El proceso de vacunación continúa en nuestro país y el gobierno anunció que un nuevo grupo etario se incorporaría al programa de inmunización en Lima y Callao, por lo que a partir del martes 31 de agosto, las personas de 34 y 35 años empezarán a ser vacunadas contra la COVID-19 por la llegada de más dosis al país, según adelantó el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosel. Y es que con la llegada de más vacunas, se plantea seguir avanzando con otros grupos etarios. En declaraciones para RPP, el viceministro indicó que dependiendo del avance que se tenga, se espera trasladar esta situación a otras regiones en donde se vaya avanzando también con otras edades. Como se recuerda, en Lima Metropolitana y en el Callao, se llevó a cabo la sexta vacunatón, en donde se mantuvo el proceso de inmunización a personas de 36 y 37 años con la primera dosis, así como los mayores de 38, 39 y 40 años que estaban a la espera de su segunda dosis de la vacuna. Por otra parte, la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, señaló que tanto Lima Metropolitana, Callao y en las 15 regiones, se aplicarán las dosis de Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Finalmente, es preciso recordar que desde el lunes 30 de agosto, se inmunizará a los adolescentes con comorbilidades que requieran su segunda dosis.